Bueno, muy bien, estamos con Felipe Contempomi. Felipe, bueno, muy agradecido de tener tu presencia aquí en el Sudamericano. Y aparte, venís a Uruguay a dar una charla mañana en NLH Colombia sobre el tema de mantener limpio el rugby, ¿no? Sí, un poco me parece que es una edad muy propicia para aprender ciertos valores que uno que se quiere transmitir, la IRB quiere transmitir con el antidoping. Así que nada, y darles también un poco de conocimiento para entender que, bueno, uno con sacrificio, dedicación, laburo se llega y no es necesario a veces consumir ciertas cosas que pueden tener no solo un daño moral, ético, sino un daño a la salud, ¿no? En una edad de los chicos donde, obviamente, con una persona como vos, con un referente del rugby mundial, seguramente les vaya a quedar, ¿no? Por ahí es un poco la idea de la IRB. Sí, en realidad la edad de los chicos, yo creo que los chicos juveniles son bastante vulnerables porque el afán de querer llegar a los logros o los sueños que ellos tienen a veces, bueno, están bastardeados por ideas malas que algún otro les mete o que uno cree que quiere tomar un camino más corto cuando en realidad no hay mucho secreto, eso es sacrificio, dedicación, metodología y entrenamiento. La última, a ver si estás un poquito al tanto de Uruguay, de estos últimos dos partidos frente a Rusia, ¿cómo ves al equipo uruguayo de los Teros con miras al Mundial? Sí, no los vi a Uruguay, sí sé que, bueno, se van, juegan ahora a fin de mes y después el 11 de octubre y nada, ojalá que, creo que sería muy bueno para la región, muy bueno para Uruguay, para el rugby uruguayo que clasifiquen y yo creo que en definitiva les tengo mucha fe, pero fe y cariño, ¿no? Y ganas de que Uruguay esté en el Mundial porque va a ser seguramente una fiesta y va a ser un evento impresionante en Londres el año que viene.